En la administración de empresas, al seleccionar la empresa con la que vamos a trabajar, en el menú de herramientas tenemos la opción formatos para importar y exportar. En esta pantalla elegimos la opción precios de compra, establecemos el delimitador que en este caso será por comas, el calificador de texto que pondremos ninguno y en el formato de fechas dejamos el estándar. En la pestaña de campos seleccionamos todos los campos que consideremos necesarios para los datos generales del artículo y de la misma manera los que sean necesarios para los precios de compra. Algo importante a tener en cuenta es que al seleccionar alguno de los campos, en la barra de estado la herramienta nos muestra cómo debe manejarse ese campo. Por ejemplo, para el campo precio prof me dice que este es el campo para el nombre de la lista de precios del proveedor. Si queremos modificar los campos, podemos guardar esta configuración para ser utilizada en el módulo de compras y poder importar precios de compra. Si quisiéramos modificar el formato, podemos abrir el archivo, hacer las modificaciones que sea necesaria y volverlo a guardar. Este archivo es el que usaremos como formato para importar precios de compra.